Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Y a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente que comparta los vídeos, que esto motiva a seguir haciendo vídeos. Cuando llegue a más suscriptores hay más comentarios. También animo a la gente a que deje sus comentarios. Vamos con un vídeo rápido. Y como hemos estado hablando de hongos, hemos estado hablando de problemas del aguacate, para que sepáis, por eso digo un vídeo rapidito, la diferencia que hay entre fungicidas sistémicos y un fungicida de contacto, para que nos quede claro, ¿vale? ¿Qué es un fungicida sistémico? Los fungicidas, no, pero vamos a primero hablar de, como el que estamos viendo, un fungicida de contacto. ¿Qué es un fungicida de contacto? Lo que estamos viendo, que estamos viendo este paquetito, por ejemplo, que es lo que yo uso, que es el caldo bordelés, también nos serviría el oxicloruro de cobre, el cobre, cuando asperjamos cobre, sulfatamos con cobre la planta. ¿Qué es un fungicida de contacto? El fungicida que se va a quedar en la parte de fuera de la planta y no va a penetrar. Aunque hay que decir que nosotros cuando fumigamos una planta de cobre, va a absorber un poco de cobre, porque el cobre es un nutriente también para la planta, ¿vale? Por eso, para que lo tengamos en cuenta, aquí siempre dando ahí, intentando dar buenos datos. El cobre, por eso yo siempre digo, cobre solo una, máximo dos veces al año, porque el cobre es un nutriente y como lo necesitan tan pequeña cantidad, a la planta lo va a absorber, pero no se va, no, no, o sea, no se considera porque es un nutriente, ¿vale? Y lo necesita muy, muy pequeña cantidad. Entonces, con una, una, aparte de que los microelementos ya tienen cobre, una fumigación al año con el caldo bordelés o con el oxicloruro de cobre, ya te va a ser más que suficiente para los requerimientos de cobre, ¿vale? Si le aplicamos más dosis, nos va a dar un exceso de cobre, ¿vale? Entonces, si es verdad que la planta puede absorber, el cobre lo absorbe, pero no se considera un, se considera un fungicida de contacto, ¿vale? No un sistémico, porque no va a actuar en los, en los, por ejemplo, tú tienes una planta de, una planta de aguacate, que estamos aquí hablando de aguacate, que tiene fitóstora, y aunque si tú aplicaras cobre en la tierra, para la fitóstora, no le gustaría la fitóstora, no podemos tampoco aplicar cobre en la tierra, ¿por qué? Porque el cobre mata a los hongos malos, pero también mata a los hongos buenos, entonces se cargaría las tricodermas, se cargaría las micorrisas y se cargaría todos los hongos benéficos que tienes en la tierra, entonces no se puede aplicar cobre en la tierra, aunque sé que hay algunos peritos o ingenieros agrónomos que lo están diciendo, pero lo están diciendo para plantas, para que tú siembres al año siguiente, aún así yo esto no lo comparto mucho, porque vas a tener el cobre, no se va a ir tan fácil de la tierra, entonces que tú espolvorees un poco de cobre en la tierra yo no soy partidario de hacer eso. Bueno, lo que vamos, el cobre, el cobre aunque al ser un nutriente, aunque penetre un poquito en la planta, no se considera un fungicida sistémico, sino un fungicida de contacto, los fungicidas de contacto son los que se quedan en la parte exterior de la planta, protegiendo a la planta, por ejemplo el azufre, el azufre sería el fungicida de contacto, el más utilizado en todo el mundo, contra el mildium, el oidio, esta cenicilla que le sale a las calabaceras, se llamará el zapallo, creo que le dicen en otros países, no sé si en México, para que me entienda la gente, que sé que me ven mucho de México, a las verduras, las verduras, a la viña, a la vid, la vid, si hay humedad, se enferma mucho de hongo, por aquí hay viñedos, aquí en Canarias hay bastante viñedos, y se utiliza mucho el azufre, se utiliza mucho el azufre, antes se utilizaba aún más, porque claro, ahora pues ya hay tantos productos, que mucha gente pues, pues le da otros productos, que en verdad, sabemos que el azufre es ecológico, el azufre es un mineral, el azufre mata más de 50 tipos de hongos, lo que pasa que el azufre, pues se lava un poco más con el agua, con los rocíos de la lluvia, pero bueno, que me lío, fujo por ejemplo el azufre o el cobre, vale, no tienen acción, por mucho cobre que tú le des a la planta, aparte de que la vas a matar por exceso de cobre, no vas a curar un daño, por ejemplo de fitóstora, porque le hagas muchas aplicaciones de cobre, vale, para que tengamos en cuenta, sin embargo, si tú utilizas, como estamos viendo ahora, el fosetil, el fosetil en verdad, el fosetil, el fosetil, es un fosfito de aluminio, o sea que eso, y se vende como un fungicida, pero en realidad, tampoco es un fungicida, es un elicitor, es un potente elicitor, que activa las defensas de la planta, y se ha demostrado, que tiene gran poder, no sé si es que activa un gen en concreto, o qué, pero se ha visto que tiene gran poder, para activar las defensas de la planta, en hongos, sobre todo en el hongo fitóstora, se ha visto que es bastante efectivo, por eso, se utilizan bastante los fofitos de potasio, y más utilizado aún por todo el mundo, es el fosetil de aluminio, que viene a ser un fosfito de aluminio, lo que viene en forma de polvo, vamos a hablar del aluminio, en un futuro vídeo, mañana o pasado, para también que lo sepáis, porque afecta en tierras ácidas, y esto ya lo vamos a tocar un poco mañana, pero bueno, que quede claro, para no liarme, para no hacer el vídeo muy claro, fungicida sistémico, y fungicida, fungicida de contacto, los fungicidas de contacto, podríamos poner el azufre y el cobre, son los que se quedan en la parte de fuera de la planta, los que asperjamos vía foliar, y se quedan protegiendo la planta, para que no, cuando lleguen esas esporas de los hongos, a la hoja, a los tallos, no puedan penetrar en la planta, fungicida de contacto, no puedan penetrar en la planta, fungicida sistémico, pues por ejemplo, ya cuando tenemos para, son para estos hongos, como fitóstora, como, ahora no me viene la otra, el fusarium, el fusarium que también camina por dentro, estos chancros, el, el, la muerte descendente, la sidiclodia, todas estas cosas, pero, por ejemplo, fungicida de contacto, se queda en la parte de fuera de la planta, y no deja que, ese hongo, penetre dentro de la planta, las esporas de ese hongo, no, no entran en la planta, y fungicida sistémico, lo vamos también a utilizar más, para, cuando ya tenemos el daño, el daño hecho, vale, o, camina por dentro de la planta, he puesto el ejemplo, con el fosetil de aluminio, el fosetil de aluminio, como estaba diciendo, no es tanto, aunque lo ponen como un fungicida, en realidad, no es un, que vaya a matar el hongo, sino que activa todas esas defensas de la planta, eh, para que actúe sobre, sobre esos hongos, y se ha visto que es bastante efectivo, sobre, el hongo fitóstora, bueno, espero que les haya gustado el vídeo, que les haya quedado claro, y un saludo.